Yo, 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 con esta sí, con esta sí, que me fui, que me fui, Niri, déjala caer, porque de hoy en adelante, cuando tú veas un booty gigante, eso se llama un booty retardao, colorado, si tú ves un booty grande que está bien exagerado, booty retardao, booty retardao, cada vez que tome un paso se mueve de la bala, booty retardao, booty retardao, booty retardao, de lejos se ve que está mucho con demasiado, booty retardao, booty retardao, cuando pasa caminando todos le dicen guau, booty retardao. Cuando mueve el booty, ella se va hasta abajo y se pone bien booty, quiere perreo bravo y no baila con rookie, quiere que la dominen y la azoten el frutti, bien booty, bien booty, cuando mueve el booty, y cuando mueve el booty, ella se va hasta abajo y se pone bien booty, quiere perreo bravo y no baila con rookie, quiere que la dominen y la azoten el frutti, bien booty, bien booty, si tú ves un booty grande que está bien exagerado, booty retardao, booty retardao, cuando pasa caminando todos le dicen guau, booty retardao. Oye, loca, a mí tú me pides y a ti te lo doy, no taca la loca, tú sabes quién soy, el que mata la liga y se va con tu amiga, si tú te me pides y me te guíes, hoy te le mueves ese booty que me ha quitado, doblando rodillo bien exagerado, sacude a ese puto, lo bajo y lo supero, viendo la pista bailando de lado. Mira como le salta y rebota, se alimentan bien las narcotas, de todas ellas en las cocorotas, escuchando el tempo salborotas. Si tú ves un booty grande que está bien exagerado, booty retardao, booty retardao, cada vez que toma un paso se mueve de lado a lado, booty retardao, booty retardao. De lejos se ve que está mucho con demasiado, booty retardao, booty retardao, cuando pasa caminando todos le dicen guau, booty retardao. Shorty sigue el real, colorado, se la dejamos caer, una cosa, abusador, sonido bestial. Shorty sigue el정 Porjo.